Un nuevo día en este mundo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? A ver, hay un cartel ahí que pone Rancho Pepe ¿Rancho Pepe? ¿Cómo que es Rancho Pepe? Yo tengo esta casa Esta casa, es que no sé, mira que hay pedazo de casa Ahí, yo quiero tener una casa igual de Grande que esa, vamos para adelante A ver qué pasa por aquí, uy, ¿eso qué es? Uy, un aldeado, uy A ver, a ver, volvamos a casa Por una esmeralda para comprar un poco de pan Que ya no queda en casa Esto de tener que hacerlo todo yo solo no tiene sentido Estoy cansado de siempre tener que ser yo El que sale de casa a hacer las tareas Se está metiendo en su casa, ahora es el momento De espiar un poquito a ver qué está haciendo Es que estoy cansado de verdad, a ver Subimos en estas escaleras del demonio, cogemos la esmeralda Y nos vamos para abajo Anda, que tenía que darle de comer a los animales antes Bueno, bueno, pues ya está, pues voy primero A darles de comer a los animales antes, venga, voy Bueno, mira, tiene una esmeralda ¿Tendrá más en su casa? ¿Será el único aldeano que hay en la aldea? No sé, tendré que descubrirlo Vamos a entrar primero en su casa para robarle las cosas que tenga Ojalá tenga muchas esmeraldas que robar Vamos por aquí, va Este es el camino que lleva a su casa Así que tenemos que seguirlo A ver, vamos por aquí Tiramos por allá Vale, a ver, está allí A ver qué hace Ah, está con los animales No, no me va a pillar ni de broma No me pillan ni de broma Vamos, saltamos por aquí Y nos metemos por la puerta trasera Ahí la abrimos Cierra la para que no se dé cuenta Y ahora con cuidadito Con cuidadito abrimos la puerta La cerramos otra vez Y vamos a ver Una tarta, qué rica Pero si me la como se va a dar cuenta Madre mía, vale, vale, vale Subimos las escaleras Un momento Oh, cofres Qué bien Esos cofres también hay que robarlos Vamos, subimos Abrimos el cofre Y... ¡Esmeraldas! Vale, cógelas, cógelas Qué bien, vamos Tengo esmeraldas Doce esmeralditas A ver, en este cofre No, aquí no hay nada En este cofre ¡Toma! Más esmeraldas ¡Uh! Me voy a hacer rico Madre mía ¡Uh! ¡Oh, madre de Dios! Tengo un montón de esmeraldas A ver, ahí no hay nada En este barril de aquí tampoco hay nada En el techo, por aquí arriba Nada, nada En este barril nada En este barril nada ¡Uy, miren el otro barril! A ver, en este barril Tenemos que salir de la casa Que ching, que nos pille A ver si me voy a entrar ahora Justamente me pille Madre de Dios Estoy súper nervioso ¡Eh, chaval! ¡Estás con mi casa! ¡Está aquí! ¡Ven aquí! ¡Eh, reposo! ¡Que me ha robado! ¡Uyame a la casa! ¡Uyame a la casa! ¡Madre de Dios! ¿Me ha pillado con las esmeraldas en el vano? No, no, no No las he visto, no las he visto ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que valen los esmeraldas el pan! Y a ver que... ¡Eh! ¿Y mis esmeraldas? ¿Dónde están mis esmeraldas? Espera, en el otro cofre Los habré dejado ¿Qué? ¿Cómo? ¡Aquí tampoco hay! ¡Eh! ¿Dónde están mis esmeraldas? ¡Ladrón! ¡Madre, madre, madre! Le he robado todas las esmeraldas que he podido Y la verdad es que no soy tan mal ladrón Podría dedicarme a ello tranquilamente Aunque, bueno, pensándolo bien No queremos ser ladrones tampoco, ¿no? Bueno, no lo sé Venga, vámonos a casa Y comprobamos si podemos guardar todas las esmeraldas en el cofre Venga, vamos para allá Y yo creo que va a tener más cosas Recordad que había un cofre ahí subido Y, bueno, podemos robarle eso ¿Qué os parece si vamos a intentar robarle otra vez? Venga, vamos, 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 vamos Vale, perfecto Bueno, espero que no esté en casa Porque si está en casa La verdad es que quiero coger unas cuantas más de esmeralditas O alguna herramienta O algún bloque de esmeralda Algo, yo que sé Un diamante, por ejemplo, también puede tener Vamos a intentar robarle las cosas Venga, vamos por aquí Y vamos a entrar en su casa Tenemos que entrar con mucho sigilo, ¿vale? Hay que entrar con mucho, mucho sigilo Tiramos por aquí Y vamos a ir corriendo Subimos por aquí Subimos por las plantas, ¿vale? Por aquí Saltamos Ahí estamos Abrimos Vale, con mucha tranquilidad Que estoy escuchando por aquí cosas A ver si... ¡Ah, está ahí, Pepe, míralo! Míralo, ahí está Pepe ahí ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? Está mirando... ¡Ah, está en la chimería mirando el fuego! Vale, vale, vale Está distraído en todo Está relajado Vale, vale, tengo una idea Tengo una idea Vamos a salir por aquí Y vamos a coger bloques Hay que coger bloques para subir por la casa Y poder robarle el cofre Vamos a coger bloques Yo que sé De... 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 De aquí mismo Aquí mismo, va De uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Necesitamos diez Siete Ocho Nueve Y diez Vale, perfecto He agarrado diez bloques Creo que la altura esta será de diez bloques más o menos, ¿no? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uy, con cinco ya subo Pues qué bien Vale Pues tenemos que romper este bloque de aquí de madera A ver que se rompa Vamos, vamos Venga, 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 venga Roto Oh, aquí está el cofre Aquí tiene Una zada de esmeralda What? ¿Qué es esto? A ver Voy a probarla Voy a probarla Vamos, vamos, vamos Aquí donde tienen aquí los... Los cultivos ¿Qué? Pero si es una espada Una... Es una... Es una zada de esmeralda súper chula A ver, vamos a probarla rompiendo con esto A ver, a ver Uh Si tiene la zada de esmeralda Puede que tenga muchas más cosas Como picos Armas Ballestas Eh, yo qué sé Un hacha Puede tener muchas cosas Vamos a entrar a la casa Vamos a entrar a la casa Todavía para robárselo todo Es que se lo tengo que quitar Lo siento mucho, aldeano Pero es que necesito Es la cosa de esmeralda Que me encantan un montón No hay casi iluminación Aquí tiene unas cuantas Pero no hay casi iluminación En esta... En esta aldea A ver, está Pepe Por ahí en la puerta o algo Eh, está ahí, está ahí Está ahí en la puerta ¿Qué hace? Está sentando en una silla Y aquí no me mueve ni Dios Y aquí no me mueve ni Dios Ni Dios Aquí voy a estar toda la noche Y a guardar mis esmeraldas Y mi pedazo de azada A la que le den Y luego mañana A robarle más cosas Un nuevo día Una nueva diversión Y esta vez Vamos a robarle al aldeano Más cositas Sé que tiene más cosas escondidas Porque no sé Porque está claro Si tenía una azada de esmeralda Va a tener seguramente Un pico de esmeralda Porque Rios Play lo dice Así que vamos a ir a su casa A robarle todo lo que tiene Vamos a ver si encontramos Más cositas Vamos Venga, vamos Mira, es Pepe Se está Está yendo como para el molino Vale, es el momento de aprovechar Que no me voy a ver Saltaos por aquí Las esmeraldas que tengo aquí No me las roban Y Dios vaya Aquí voy a guardar yo Mis esmeralditas Bien al recaudo Míralas aquí están Qué bonitas son Todos los cofres llenos de esmeraldas Como tiene que ser Así me gusta El esmeraldero Me van a llamar en el pueblo Vale, podemos entrar por la puerta Si no ¿Se la ha dejado abierta? No, bueno, da igual Le pegamos a la patada ¡Pum! A tu casa La puerta Vale, tenemos el cofre de ahí Hay otro cofre ahí Vale, ¿cómo llego? ¿Cómo llego al cofre? Vale, tengo una idea Podemos hacer un salto épico Un salto épico Que jamás he hecho En la vida y en la historia Así que ¡Estáis preparados! En 3 2 1 ¡Oh! Bueno, Dios No he podido He fallado Madre mía Qué malo soy He intentado otra vez 1 2 3 Y ¡Oh! Perfecto Aquí tengo cosas Tengo un montón de cosas Agarra, 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 agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Madre mía Hemos conseguido un montón de cosas Pero en la casa tiene que haber algo más Porque a ver En los baos-riles no hay nada Pero en los cofres En los cofres tampoco hay nada ¡Eh! Momento Eso es otro cofre Vale, 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 vale Le rompemos aquí un talón de árbol Vamos, pero de calle Y otro más por aquí para poner bloques De calle, de calle Se los robamos todos, chaval Madre mía Vale, cogemos los tronquitos, ahí Hacemos leña, y ahora subimos para arriba Prendo un bloque aquí, otro, y otro Mira, eso es fácil, agarramos el cobre ahí ¡Espada, pico y hacha! ¡Lo sabía! ¡Sabía que tenía Corachetas! ¡Lo sabía! ¡Era Era seguro! ¡Qué daño me he hecho! Venga, pues ya está, con esto protegido Rompemos la palanca y a tomar por saco Ya nadie me va a poder robar, ala, a ver si ahora Viene un ladrón, wow, menos mal que he podido robar en las esmeraldas Porque aquí solamente tenía un pan duro Y este pan duro no se puede ni comer, es como si fuera Un ladrillo, madre mía, mira, le pego contra La pared, mira, el ruido que hace Madre mía, vale, vamos a investigar Un poquito la aldea, que aquí tenemos el rancho Ese, vale, y tenemos el molino Rancho Pepe, ¿se llamará Pepe El aldeano que hemos visto antes? No lo sé Bueno, vamos al molino a investigarlo un poco A ver qué es lo que hay dentro, a ver qué es lo que hay dentro Del molino, porque si tenía Esmeraldas en la casa, puede que tengaba también Esmeraldas en el... Un momento Ha puesto una puerta de hierro, ¿la ha cambiado? ¿Se habrá dado cuenta de que le he robado? La ca... Eh, hay cofres Hay co... Eh, ahí también hay más cofres Hay cofres ahí, ¿y en el otro lado? También hay más cofres ahí, vale Vamos a hacer el truco, vamos a hacer el truco del almendruco Vale, quitamos esto, rompemos por aquí Vale, perfecto, también tenemos que picar esto de aquí Ahí estamos Picamos esto de aquí, ahí estamos Perfecto, y ahora quitamos La maderita, quitamos la maderita Ahí está, ahí está, y tenemos los cofres Aquí ya, perfecto, vale Ponemos esto de aquí, ahora ponemos Un cofre así, otro Otro Ah, vale, que hay un cofre más para allá Vale, tenemos que romper también aquí entonces Vale, vale, perfecto, perfecto Rompemos Ahí estamos, ahí estamos Y ahora ponemos las tolvas en los cofres Cofrecitos, cofrecitos, cofrecitos y cofrecitos Bien, bien, se están llenando Vale, vamos a por los demás, vamos a por los demás Estamos, rompemos esto Ahí está, perfecto Ponemos cofres, ahí, ahí Y en medio Y las tolvas, una, dos, tres Una y dos, perfecto Me quedan tres tolvas, no sé si me va a dar Me va a dar para todo Rompemos la madera No sé si me va a dar las tolvas, eh ¿Cómo podemos hacerlo? Ponemos Un cofre aquí Otro cofre A ver, tenemos que romper esto Aquí, aquí Rompemos Ponemos otro cofre aquí Y otro cofre aquí Y tenemos para tres tolvas Pues ponemos Una aquí Otra aquí Y otra aquí Y se están llenando Se llenan, se llenan, se llenan, se llenan Perfecto Perfecto Y ahora solamente con esta tierra de aquí Tenemos que tapar Pues El crimen Tenemos que tapar el crimen Y luego volvemos Y recogemos todas las Las emeralditas Vale, perfecto Tapamos el crimen Tapamos el crimen Para que no se pueda dar cuenta Vale, tapamos por aquí Tiki, tiki, tiki Vale Tiki, tiki Y por aquí Y así, 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 así Y así Perfecto Y después volvemos Para recuperar Las emeraldas Que hemos robado A ver, voy a coger Unas cuantas de emeraldas Para comprar un par de sillas Para la casa Que se me han roto unas cuantas A ver, en este cofre Eh, mis emeraldas ¿Dónde están mis emeraldas? ¿Dónde están mis emeraldas? Han desaparecido todas ¿Dónde están? ¡Maldita sea! ¿Quién ha sido? Vale, vale Ahora vamos a investigar esto de aquí Oh, qué grande es La verdad es que está guapísimo, eh Vale, vale A ver Estos son trampillas, ¿no? Son trampillas Un momento Esos son Oh, son esmeralditas Son esmeraldas Eh, está lleno de bloques de esmeraldas ¿What? Madre mía, qué guapo Vale, 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 vale Hay un montón Pero ¿cómo entro aquí? Eh, hay lobos Vale, están Hay lobos protegiéndolo Vale, vale, vale Hay lobos protegiéndolo Eh, tú, ladrón Te he pillado No, me he pillado Ven aquí Ven aquí, ladrozuelo Toma Eh, me has robado mis esmeraldas No, yo no he chillo Sí, sí, sé que has sido tú No, que te lo juro que no, tonto No me digan esas cosas Eh, perdón, perdón Ahora te voy a engrilletar Y te voy a llevar a una cárcel Ven aquí Es la cárcel de máxima seguridad De Bedrock No vas a poder salir de ahí jamás Ya verás, chaval Ala, pa' dentro No, por favor, suéltame Por favor, por favor, suéltame Por favor Por favor No, no, no No te suelto Que no te voy a soltar Porque me has robado todas mis esmeraldas Y no te voy a soltar Hasta que no me las devuelvas Devuélveme mis esmeraldas Vale Eh, te llamas Pepe, ¿verdad? Sí, me llamo Pepe Vale, pues Te, te Vamos a hacer un trato Te devuelvo todas las esmeraldas que te he robado Pero a cambio me dejas salir, por favor Y me voy a marchar, te lo juro Te devuelvo las 24 esmeraldas que te he robado Del cofre de tu casa, por favor Por favor, por favor Que es que tengo mucha hambre Y quiero salir de aquí Pues eso es lo que yo te he dicho Eso es lo que te he dicho yo Sí Sí, vamos Sí, vale Vale Vale, gracias Ábreme, ábreme, ábreme Venga, toma Toma, mira Te las devuelvo todas Te las devuelvo todas Aquí las tienes Todas, todas, todas Todas, todas Es más, mira Soy buena gente y te devuelvo hasta Hasta la armadura, ¿vale? Fuera de aquí, venga Gracias ¡Fuera! Corre, 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 corre Vale, lo que no sabes Que le he robado todas las esmeraldas De los cofres de aquí del, del molino Así que ahora voy allá por ellas Vale, se ha metido dentro de su casa Perfecto Vamos a robársela Lo que no le he devuelto Son las herramientas Así que voy a hacer un agujerito por aquí Y tengo aquí Todas las esmeraldas ¡Madre mía! Vale, tengo el inventario lleno Así que tengo que llevarme todas las esmeraldas A la casa Vale, voy a romper Voy a romper los cofres Vale, voy a romper los cofres Voy a... Vale, tengo cofres Tengo cofres para meterlos en casa Perfecto Vale, voy a guardar aquí Voy a guardar aquí la resta Aunque no me sirve de nada La resta no me vale para nada Y voy a meter aquí las esmeraldas Voy a meter aquí las esmeraldas Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Vale Voy a la casa Y voy a recoger todas las esmeraldas ¡Perfecto! Ya tengo todas las esmeraldas aquí ¡Ahora sí que sí! ¡Soy el mejor! ¡Le he robado al aldeano! ¡Y no se ha dado ni cuenta! ¡Qué pringao! Ahora lo siguiente que hay que hacer Con este pico de esmeralda Es robarle los bloques Que hay en el otro sitio ¡Vamos a intentarlo! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Habían lobos dentro Espero que no me ataquen Vamos, venga, vamos Vamos a romper un poquito los... Tenemos que romper las trampillas Mira, los lobos están asomados Madre mía Espero que no me ataquen, ¿eh? Abrimos por aquí Abrimos por aquí Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atacan los lobos! ¡Me atacan los lobos! ¡Me atacan los lobos! ¡Ah! ¡Me atacan los lobos! ¡Los lobos vienen! Vale, 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 vale ¡Vienen los lobos! ¡Vienen los lobos! ¡Tendré que matarlos! ¡Me voy a comer el pan duro! A ver ¿Me puedo comer el pan duro? ¡Sí! ¡Me lo puedo comer! ¡Me lo puedo comer! ¡Eh! 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 Vale No me hacen tanto daño No me hacen tanto daño Vale ¡Uno muerto! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ostras! ¡Otro muerto! ¡Pero ya no tengo más comida! Vale ¡Tengo que ir a... ¡Ah! 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 Vale Tenemos que ir a las granjas A las granjas del tío este Si podemos encontrar algo de comida No tiene nada de comida Y se han implantado ¡Vaya asco de granja! Vale Me voy a cambiar el lobo ¡Me cargo el lobo! ¡Me van a matar! ¡Tengo que huir de ellos! ¡Tengo que huir de ellos! Vale ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye Rius! ¡Oye Rius! ¡Oye Rius! Vale, vale, vale ¡Me puedo encerrar en la casa! ¡Claro! ¡Me puedo encerrar en la casa! Y no puedo tirar emeraldas a la cabeza ¡Claro! ¿No? Me tiro emeraldas a la cabeza Vale A ver ¿Vienen los lobos? ¿Vienen los lobos? No vienen No vienen Creo que se han ido Vale, se han ido Se han ido Creo que sí Creo que no hay lobos ¿Puedo salir? Puedo salir tranquilo Ahora sí Vamos a robar las emeraldas Ahora sí que podemos robar las emeraldas Sin ningún tipo de problema Esos rottweilers que ha puesto el aldeano Pepe No me han podido parar Así que vamos a por todas Vamos chicos Vamos Tengo las emeraldas para mí enteritas Todas para mí Todas para mí Esto es increíble Así que picamos esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Madre mía ¿Cuántas emeraldas? Tengo un montón de emeraldas Sí señor Perfecto Pues ya le he robado todos los bloques de esmeralda Así que vamos a poder salir de aquí Vamos para allá Y que Eh tú Te pensabas que podías volver a robarme Me ha pillado Ven aquí Me ha pillado Ven aquí Te voy a reventar con mi espada de esmeralda Correr 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 Corre Corre Reus Oye Oye lo más lejos que puedas Oye lo más lejos que puedas Busca una aldea Lo siento mucho Pepe Te lo compensaré Pepe Lo siento mucho Te voy a pillar a donde vaya Uy ¿Me sigue? ¿Me sigue? Se la puedo reventar con dinamita Se ha parado en mi casa Se ha parado en mi casa La va a destruir o algo Vale Pues yo me marcho Yo me marcho Adiós Allá donde vayas pequeño ladrón Lo conseguiré Lo conseguiré Te voy a pillar a donde vayas pequeño ladrón